Yo te vi caminar y la verdad es que me quedé temblando Porque yo aquí lo estoy pensando de que no deberías estar volando Deberías estar volando, deberías tú mejor estar encima de mi verga brincando Porque tú eres muy hermosa y aparte de eso se ve que eres una señora Ok, sí, mírate lo digo, puede que el pasero ni siquiera tenga obligo Puede que no seamos los mejores en eso, pero tenemos talento y te lo juro que con vos no nos importa lo resto No nos importa lo resto, yo me siento muy clean, tú eres mi verga y es una larquín Tranquila mi amor hermosa, yo te amo y te dedico todo mi amor encima de cualquier cosa Vos le metes muy clean, eso es muy lindo, vos le metes muy clean, yo las estoy viendo desde mi chimbo No era así, soy un poeta, soy un hardcore, soy simplemente un sí Tranquila mi amor, estamos molestando, tenemos mucho amor para estar brindando Porque ustedes son un par de damiselas, pero las queremos, enciende la verga Ey, sí, yo me escribí la más discreta, somos Ramón y Julieta Sabes que tengo amor grande para ti, yo solo te deseo el bien Y a mí no me importa, porque quien diga algo le mete un tiro en la siente Te mete un tiro en la siente, tenemos una orquesta, te vamos a dejar la vagina bien orqueta Para que veas que soy romanticismo Y te voy a encender a chimbo Ey, a chimbo y tomamos cafarelate, yo te quiero llevar mariachis con chocolate Yo a vos te quiero, eres mi princesa, y si te portas bien contigo, yo estoy en la meta Contigo yo estoy en la meta Tranquila que si tú te ganas, te vas a ganar una empresa Ah, mi amor eres muy hermosa, mira esa cara que tienes No, no sé qué hacer Dios mío, santo bendito No sé qué hacer Dios mío, bendito Porque es que nos tiene locos ¿Quién es? Ella es muy hermosa Es una mujer que cualquier hombre desearía tener como su diosa Como su hermosa o su esposa Yo no sé qué está pasando Siento que estoy como un blando Porque esa chica me mira y digo, wow, no sé qué está pasando No sé qué está pasando, yo lo veo así Somos unos buenos sims Pero la verdad es que nos quedamos parados Porque de esas dos mujeres nosotros estamos enamorados No, no estamos enamorados Ya me acuerdo que esa medra es como el chivo parado Ah, vos sabés que la eres mala Vete para caca No, pero no te da No, porque ya me di cuenta que no Ya me di cuenta que ella, que tiró la mala Me dejó a mí la verga parada Por eso estoy enojado Y le voy a tirar el nuevo el tiempo para comenzar a ver cómo es que la cuenta Porque en esto, no te voy a dejar la vaina Llena de... Manteca Le la pasa a ti y me dieron tu labia a esa hembra ¿Eres con mi amigo? ¿Le hiciste eso? ¿Pero eso no era la ruta? ¿Vos sos una gran puta? No, mentira, te agradecí Por favor, vuelve con mi amigo Eres una persona muy delicada y triste ¿Qué es lo matísimo de mi esposa? ¿Qué es el sistema otra vez? 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 ¿Qué es el sistema otra vez?